El hecho más delicado y más grave que hemos registrado es en el asentamiento San Jorge, en la calle Zurita y Purma, donde una persona mayor de edad, 65 años, un señor de apellido Torres, al parecer pretendía acomodar unas chapas, estaba ahí acomodando un tirante en la casa, y al parecer, y por los primeros datos que tenemos, un bloque habría caído, golpeado en la cabeza, la parte del pecho. Bueno, la esposa que estaba en esos momentos en el lugar, lo trasladó hacia una habitación contigua como pudo, hasta que llegó el personal de SAME y bueno, ya se estableció el deceso del señor. Es el único hecho de gravedad, digamos, que hemos tenido en todo este temporal. No obstante ello, ahora mañana estamos todavía chequeando algunas situaciones que tenemos en distintos puntos de la ciudad. Me informaban que en sectores de Alto Comedero, Luján y Gorriti, estamos sin energía eléctrica. También hemos estado comunicando con la gente de GESA, que bueno, desde anoche viene realizando un trabajo, intervenciones en distintos puntos de acá de la ciudad. También hemos chequeado en el interior, en Volcán, en Tumbaya, también hemos tenido, en estos momentos hay, un poco de viento en el lugar, pero hablamos de voladura de chapas, en algunos casos nada de gravedad. Y la última información que tengo de Valle Grande es que también habría un temporal en la zona, así que estamos esperando mayores detalles de este lugar. Hay dos comercios importantes en la zona céntrica que también sufrieron una rotura de vidrios, no ha habido saqueos. Sí, sí, hemos tenido otros hechos, como el que decías, hay varios en distintos puntos de la ciudad, la rotura de vidrios, acá cerca de la escuela Galo Lavalle también un poste del tendido eléctrico, el cemento cayó aparentemente volteado por un árbol, también estaba la gente, te repito, dejé esa trabajando en el lugar, pero no tengo reportes de saqueo ni nada por el estilo, así que en ese sentido estamos tranquilos, pero te vuelvo a repetir, en estos momentos estamos todavía realizando chequeos, la gente de bomberos está trabajando en algunos puntos de la ciudad, fundamentalmente en Alto Comedero y acá para la zona sur.